Para descargar el Cuestionario Censal, ingresa a censo.ine.gov.bo, desliza la pantalla y descarga el Cuestionario. Conociendo el Cuestionario Censal El Cuestionario Censal es el instrumento que se usará en el Censo 2024 para recopilar datos esenciales sobre la población y las viviendas. Este instrumento cuenta con 59 preguntas divididas en 7 capítulos. Capítulo A. Ubicación de la vivienda. En este apartado se tomará nota de los datos del mapa y la dirección de la vivienda. Capítulo B. Tipo de vivienda. Se considera si la vivienda es particular o colectiva y su estado de ocupación. Capítulo C. Características de las viviendas con personas presentes. Se detallarán los materiales, servicios, equipamiento y tecnologías de la información y comunicación presentes en la vivienda. Capítulo D. Emigración internacional. Tendrás la oportunidad de informar si alguna persona que residía contigo se encuentra actualmente en el extranjero. Capítulo E. Mortalidad. Aquí se registrarán los fallecimientos ocurridos en los últimos 5 años. Capítulo F. Listado de personas. En esta sección se anotarán los nombres de las personas que pasaron la noche anterior al censo en la vivienda. Capítulo G. Características de cada persona. En esta parte se recopilarán datos como la edad, sexo, nivel educativo, idiomas, situación laboral y estado de salud de cada individuo. Capítulo G. Durante el llenado del cuestionario, recuerda que la sinceridad es fundamental para obtener datos precisos y fidedignos. Capítulo G. Porto Unidos. Construiremos el futuro del país. Censo de población y vivienda 2024. Regístrate en diosenso.ine.go.bo.